Muchas gracias compañeros en el estudio, buenas tardes también a la audiencia de 11 noticias, me encuentro con el experto en seguridad ciudadana, Marcial Martínez. ¿Qué análisis nos deja este enfrentamiento en el municipio de Talanga, donde 13 policías han resultado heridos y una persona lastimosamente ha fallecido? En su análisis, expertis. Muy buenas tardes a todos en cabina, muy gracias por la oportunidad. Bueno, muy lamentable porque es aquí donde la ciudadanía pone en tela de juicio el funcionamiento también de los derechos humanos, porque hay que recordar que los funcionarios policiales que fueron atacados estaban en el ejercicio de sus funciones. Entonces yo pienso que ese acercamiento violento por parte de la ciudadanía, sin ninguna excusa, solamente porque no se les quiso o no estuvieron a gusto con la presencia policial, amputarle la mano a un funcionario policial y quitarle la vida al otro. Yo pienso que es una actitud que deja mucho que desear, una vez más, tratar de incrementar la presencia policial en este tipo de municipios donde la violencia está alcanzando ya unos niveles ya insospechables. Ya estamos hablando de municipios donde este tipo de actividades y este tipo de incidencias nunca se habían dado. Aún se está investigando la hipótesis del por qué ha sucedido esto, pero de la sociedad hondureña que no quiere decir esto, porque recordemos licenciado que días atrás también se han dado varios hechos donde también se han enfrentado a los policías. Sí, muchas de las actitudes que tienen contra los funcionarios policiales es porque no quieren la presencia de ellos ahí, porque hay actividades ilícitas, se están llevando a cabo cualquier tipo de extorsiones, ya los cuerpos de maras y pandillas ya tienen presencia en este tipo de municipios y a ellos no les gusta, pues se sienten incómodos al ver la presencia policial. Entonces es aquí donde urge también hacer el equilibrio, como les dije anteriormente, de los derechos humanos. Si la policía actúa de una manera represiva, la policía es la mala. Si la policía no actúa, entonces la policía no está. Entonces ahí es donde viene el equilibrio, ahí es donde viene el balance y el análisis que tiene que hacer la policía en conjunto con las organizaciones de derechos humanos, porque quién va a responder por esta gente. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos.